Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy vamos a ver la tercera parte de la ofensiva Cuernos, vamos a seguir viendo variantes, si no vieron la primera y segunda parte acá abajo en la descripción les voy a dejar los dos links para que puedan ir a verla, ahora sí comencemos. La primera variante que vamos a ver es un pase al poste alto más un triple stack, ¿por qué triple? porque vamos a contar los dos bloqueos indirectos más el handoff lo vamos a tomar como otro bloqueo más y en este caso vemos cómo le pasan el varón hacia la esquina para el tiro de tres puntos, vamos a ver un ejemplo más, dos bloqueos indirectos, el handoff que lo tomamos como otro bloqueo más por eso triple stack y de ahí se busca el compañero, antes fue de tres puntos ahora el poste bajo para poder anotar. Bien pasemos a otra variante, pase al poste alto más un pin down que si no saben lo que es se los dejo acá arriba en un vídeo, más un handoff, pasa el poste alto, fíjense como el otro interno cae, luego se produce el pin down y el handoff, fíjense y a partir de ahí ahí está el bloqueo porque luego del handoff el jugador que pasa el balón realiza el bloqueo y por eso antes les decía que el handoff lo tomamos como un bloqueo y a partir de ahí tenemos varias opciones, en este caso vamos a ver un tiro de media distancia, vamos a ver un ejemplo más, fíjense que en este caso el pase va al rol, acá tenemos otro ejemplo donde el pase va un jugador tercero, en este caso al primero que puso el bloqueo, o sea fue el pase fue el primer bloqueador y a partir de ahí puedo tomar el tiro, otra variante si donde vamos a ver con un pick de picker, fíjense como con un pick de picker el jugador puede ir a tirar, acá lo vamos a ver mejor fíjense que hay un bloqueador que va a salir a tirar y el jugador que va a hacer el handoff, si se la pasa el poste alto, el handoff y luego de meter el handoff ese interno va a meter un bloqueo indirecto o sea el pick de picker para que su compañero pueda salir a tirar, acá vamos a seleccionarlo, fíjense el jugador que estaba seleccionado, mete el primer bloqueo y luego le mete en un bloqueo para que pueda salir a tirar bien, vamos a ver otra variante más, vamos a combinar la ofensiva cuernos con una alternativa flex, si de estas vamos a ver muchas variantes, fíjense la jugada arranca como un flex común y toma el bloqueo indirecto bajo para poder recibir y anotar, si no saben lo que es una ofensiva flex acá arriba les voy a dejar un vídeo para que puedan ir a verlo y entenderlo, vamos a ver otro ejemplo donde se mete el bloqueo ciego, se realiza el flex y el jugador tiene dos bloqueos indirectos para poder decidir, uno horizontal y uno vertical, antes se tomaba el horizontal ahora en este ejemplo se tomó el vertical, acá vamos a ver a san antonio realizando lo mismo tomando el bloqueo vertical en este caso Dani Grimm para obtener el tiro de 3 puntos, otro ejemplo más donde la jugada al principio se ensucia pero pueden tornar resolviendo para que el tirador pueda salir por el bloqueo vertical a tomar el tiro de 3 variante flex pero metiendo el balón al poste bajo, fíjense pasa al poste alto y en este caso lebrón va a meter el bloqueo y luego va a sellar a su defensor y a pedir el balón en el poste alto para anotar acá vamos a ver lo mismo con Chris Paul, Chris Paul mete el bloqueo y luego se queda en el poste bajo para recibir el balón y jugar su uno contra uno bien, otro ejemplo más, pasa al poste alto en este caso el jugador externo va a salir y se la va a pasar al jugador interno, o sea vimos dos opciones una que el jugador interno que como estamos viendo ahora se la juegue, se juegue uno contra uno y otra opción que vimos antes es que el jugador externo se juegue uno contra uno, volvemos a ver otro ejemplo más donde un jugador interno que es Anderson se juegue uno contra uno, luego de el inicio cuernos y combinar el movimiento con una ofensiva flex, una variante de la flex, vamos a ver el poste bajo, el paso del poste bajo y luego el paso del poste bajo va a venir un pick and roll, fíjense, ahí está el pick and roll para esto se busca que el externo quede en el poste bajo y que el que vaya a meterle el bloqueo sea uno de los internos que estuvo en el poste alto, en este caso el que recibió el balón bien, otra variante más, de la flex, con un pick and roll invertido, a que me refiero con esto? que el pick and roll va a ser el bloqueador va a ser uno de los jugadores externos, en este caso un base como es Chris Paul y el que recibió el bloqueo va a ser un jugador interno, en este caso Griffin, para luego poder ir hacia el aro en este caso toman un tiro y en este ejemplo si va a ir hacia el aro ahí está bien otra variante más del flex handoff más un pick and pop fíjense pasa al poste alto se inicia la ofensiva flex luego de la formación cuernos y fíjense cómo va a venir un handoff entre Lillard y Aldrich y Aldrich va a ser el pop en este caso para poder tomar el tiro vamos a ver otro ejemplo ahí está el handoff, el pop y el tiro otro ejemplo más fíjense handoff, el pop y en este caso como la defensa rotó porque Lillard atrajo dos marcas pueden terminar haciendo un alto bajo y como último ejemplo vamos a ver una variante flex que este va a ser un solo ejemplo con la finta del base, pasa al poste alto el base de finta que se va vuelve recibe el balón y a partir de ahí tiene opciones en este caso va a pasarla a un compañero para que éste consiga el tiro bueno espero que les haya servido el contenido si fue así no olviden dejar su like suscribirse activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego y